Hola amigos, acá estamos en un nuevo gameplay Vamos a ver cómo nos va, si podemos jugar a este gran juego de Rare Voy a jugar con audífonos En un video de la que nos va a hacer en la próxima En un video de la campanita ¡Suscríbete al canal! No soy tan bueno así, me voy a jugar un poquito más fácil A ver si recuerdo algo Claro, claro, ya voy, voy guardando Pero muy sensible No Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 Vamos a ver el... ¿Qué? 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 Que si me mató amigo No lo voy a aparecer No lo voy a aparecer Hay que dispararle a esta cosa Hay que esconderse en el camión ¿Cuál es la mecánica? Hay que ir Y un botón no se palera 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 ¿En serio? Quiero salir de aquí Vamos, vamos Botón rojo ahí Y un botón no se palera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Adiós